que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos acá a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos constantemente de juegos nft principalmente de airdrops y de proyectos criptográficos o de criptomonedas que nos parecen interesantes y se los traemos acá a todos a la comunidad así que de plano quisiera mencionarles que se suscriban a lo que es mi canal y activen la campanita para que estén atentos de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo constantemente así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien les traigo un nuevo juego llamado nyan héroes vamos a ver una pequeña introducción de este juego nyan héroes es un juego de disparos de héroes en equipo en el que pequeños gatos pilotean robots gigantes usa habilidades únicas y movimientos felinos avanzados para asegurar objetivos y derrotar a tu oponente personaliza tu equipamiento mecánico con varias armas y modificaciones para explorar una multitud de estilos de juegos estratégicos incluso si tu robot cae en batalla no te desesperes tu gato piloto tiene una variedad de habilidades que pueden ayudar a tu equipo a cambiar el rumbo de la batalla pero por si fuera poco este gran proyecto cuenta con un airdrop donde será la primera oportunidad para que toda la comunidad y fanáticos obtengan el codiciado token del ecosistema nyan que formará la columna vertebral económica del juego nyan héroes así como de cualquier juego futuro lanzado en el universo nyan héroes este lanzamiento aéreo sirve como muestra de la gratitud a la comunidad y extiende una invitación a jugadores nuevos y existentes a unirse a la aventura bien amigos habiendo introducido un poco lo que es este gran juego de nyan héroes a mí personalmente se me parece mucho lo que es valor tiene un aire bella verdad por decirlo así a lo que es el juego de valor sin embargo vamos a analizar un poco lo que es su página web ya que me parece bastante interesante primero el juego y segundo una página web bastante intuitiva donde tenemos lo que son sus últimas noticias desde medium obviamente tenemos lo que son una pequeña descripción de lo que es el juego de nyan tenemos los diferentes robots en este caso contamos con lo que son cuatro tipos por ahora que es el fantasma el serafín el espartano y el atlas que es como un tipo tanque si tenemos algunas habilidades especiales también después lo menciona acá de todas formas quiero bajar la página web en la descripción para que ustedes puedan analizarlo con más calma ya tenemos los que son los diferentes armamentos que se van a conseguir dentro del mismo juego como tal tenemos una parte de lo que son preguntas o más descripción acerca del juego y bueno tenemos un poco más de contenido general de lo que es el juego como tal algunas imágenes y también tenemos lo que es la parte social de ellos redes sociales como twitter discord medium instagram youtube y tiktok tenemos por acá también lo que es su web papel blanco verdad para los que quieran analizarlo simplemente le dan clic acá y va a aparecer lo que es el pdf de su web papel que esto obviamente en todos los proyectos es muy importante leerlo para saber más acerca del juego para que está tardando en cargar y aquí está lo que es el web papel como tal obviamente está en inglés pero este se puede traducir algo que quería destacar era de su toque ellos hablan acá de que el toque ni en ellos mencionan que la hidrot obviamente que ellos van a lanzar verdad marca un evento importante en la línea temporal de nián y si desea acceder a una porción en este ecosistema no querrás perder esta oportunidad ellos mencionan que nias nián es su toque nativo y sirve como toque del ecosistema para la acumulación de valor mediante la distribución de las tarifas de mercado tarifas de acuñación de nft y las recompras de ingresos dentro del juego verdad y hablo un poco más acerca de lo que es el juego de la lo que es el token como tal menciona que todo el valor ya sea a través de nuestra mecánica tradicional de monetización web 2 o nuestro nuevo diseño web 3 fluirá y será capturado por nián así que en pocas palabras el juego y todo su ecosistema se trabajará a base de su token nativo nián como mencionan acá en su twitter es bastante interesante que ellos tienen el stitch de verificado por el dorado y ustedes saben que ese stitch no lo tiene cualquier cuenta de twitter porque vale un dineral así que bueno por ahí ya podemos ver que es un gran proyecto tienen 425 mil seguidores y acá nos van a mantener ellos actualizados con lo que son sus noticias obviamente nos hablan un poco acerca de lo que es el proyecto obviamente va a estar en epic games el juego verdad así que son grandes noticias si de todas formas en su página principal si nos vamos al inicio le damos clic acá nos envía directamente a la web store de epic games verdad donde acá nos menciona que comienzoom o sea pronto va a estar el juego obviamente en línea y nos muestran lo que es un trailer del juego así que ya nos podemos dar una idea sin embargo vamos a lo que vamos que es el y todos saben que esto hay que aprovecharlo muy parecido a lo que para lo que pasó con héroes o como había que por participar es un aero nos ganamos 12.5 tokens totalmente gratuitos que en ese momento eran 50 dólares o un poquito más así que estos hay drops de juegos debemos aprovecharlos al máximo porque es dinero totalmente gratuito si aparte que aparte que obviamente el juego va a ser este gratis de igual forma bueno aquí simplemente lo que tenemos que conectar nuestro twitter le damos en connect autorizamos lo que es el juego de nian las misiones de nian y por nada más iniciar sesión nos hemos ganado 200 mil para que simplemente vamos a proceder tu misión y nos va a aparecer una cadena de de lo que son las misiones como tal obviamente es muy parecido a lo de muy bastante parecido a lo que es aquí tenemos lo que son las diferentes emisiones como por ejemplo este le damos clic nos va a enviar a lo que es el tweet este lo único que tenemos que hacer aquí es darle me gusta y retuiteamos también podemos dejar algún tipo de comentario si queremos para que pueda hacerse un poquitico más real que no nos vean como un tipo así que podemos poner crear proyectos por ejemplo obviamente en inglés porque el proyecto obviamente está en inglés si ya habríamos terminado aquí cerramos y listo nos hemos ganado 200 puntos más y así obviamente sucesivamente este son tareas sumamente fáciles es algo que si es que por ejemplo en el estaje 1 tenemos que conectar lo que es nuestra wallet de solana así que obviamente yo les recomiendo que utilicen pantom porque es una wallet muy fácil de usar muy intuitiva ya se las que se la cual es una wallet de solana ya se las voy a mostrar esta que se encuentra acá phantom si esta la tengo conectada con lo que es aurori el juego de aurori y bueno aquí podemos entonces manejar lo que son nuestros solana de forma totalmente fácil Aquí por ejemplo tenemos que agregar Lo que es Nyan Con estos Estos emoji En nuestro nombre de De Twitter Así como lo que hicimos con Moon Y dejarlo allí Entonces las tareas son súper súper Fáciles, obviamente este es la Estaje 1, así que posiblemente Van a seguir En diferentes Estajes Entonces tenemos que entrar frecuentemente A lo que es este Board Como obviamente hacemos con Moon Para poder estar al tanto De lo que es este Hydro Tiene también un sistema de referido En el cual vamos a ganar Algunos puntos Mute Yo de esta manera lo voy a dejar al código referido En la descripción, por si me quieren Apoyar allí, así que bueno Este era el video que les quería traer hoy Espero que les haya gustado Si fue así, apóñenme con un like Suscribanse al canal Y también dejen algún comentario De que tal les pareció el proyecto O si tienen algún proyecto en específico Que quieren que traiga acá al canal Que lo investigue Que lo indague Los comparta con ustedes Pues también pueden hacerlo Y yo estaré pendiente de eso Así que sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!